Sombretiña a los tejados, no manchará la luz de mi vestido. Es una hermosa canción, que quizá no me dejen cantar nunca más. ¿Qué dice? ¡He visto venir cuatro aeroplanos! ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! Estoy segura que saltarán la casa, y como están solos con el titutriz y los criados, ¡los matarán! ¡Los habrán mal hechas a nunca y le darán jamás! ¡Lo han hecho! Miente usted. En una revolución de hace muchos años, sacaron los ojos a trescientos niños, algunos de pecho. ¿Quién se lo contó? ¿Quién sabe mucho su lengua con esa pesadilla? ¡Conteste! ¡Odere sus palabras y hable con la conexión debido a un caballero! ¡Yo no soy un caballero ni quiero serlo! ¡Soy un agonizante de Dios! ¡Larantajas! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Lo sé muy bien! ¡Un periodista amigo mío presenció el hecho! ¡Un gran periodista! ¡Y para prueba! ¡Se trajo dos ojos azules! ¡Vivos! ¡Que enseñaba a todo el mundo! ¡Dentro de una taquita de la casa! ¡Los aros planos han comenzado el bombardeo! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis niños pequeños! ¡Sobre todo el pequeño! ¡No puede estar sin mí! ¡Es un rubio! ¡Y todas las mañanas están cantando una canción inglesa para despertarme! ¡No puede estar sin mí! ¡Cuando llegue la noche la echará de menos! ¡Porque a pesar de su rango ella misma lo desnuda! ¡Y los matarán! ¡Dios mío los matarán! ¡No tengan miedo señora! ¡Yo mismo iré! ¡Yo soltaré las balas! ¡Y me estreguen ustedes! ¡Están seguros! ¿La cesaría? ¡Sí! ¡Yo voy amiga con las cargadorías! ¡No te espangas, Lorenzo! ¡Aleja el peligro de tu maravilloso talento! Si veo que no hay poder, los traicos de ustedes son padres y yo acumulo su fuerza. ¡Y esos dos! Los totales de teatro son las mejores cifras de la época. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estoy tranquila! ¿Quién es este hombre? Un tramoyista. ¿Y cómo se llama? Un in el loco, le dicen sus compañeros. ¡Tenemos que ayudarme! ¡Que le daré todo lo que tengo! ¿Para qué preguntas su nombre? Pues para eso. Para denunciarlo después. ¡Cara! ¡Date en la sombra! ¡Pero yo iluminaré la sombra para cargarte de cadenas! ¡Soy del ejército de Dios y cuento con su ayuda! ¡Porque muera! ¡Le veré en su gloria! ¡Y me amará! ¡Mi Dios no perdona! ¡El Dios de los ejércitos al que hay que rendir pleitesía por fuerza! ¡Porque no hay otra verdad! ¡Primese al muro y defiéndase! ¡Estamos en pleno bombardeo! ¡No tengo miedo! ¡Dios está conmigo! ¡No creo en tu Dios! ¡Lo sé! ¡Pero la mala hierba se arranca así! ¡La barras! ¡Buen mozo! ¡Lo ha matado! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Que los acomodadores saquen a esa gente que impide la representación! ¡Buena caza! ¡Dios me la pagará! ¡Bendito sea su sacantísima venganza! ¡No hay más que un solo Dios! ¡Claro! ¡Y Mahoma es su profeta! ¿Por qué no dispara usted contra mí? ¡Como estamos en plena revolución no le pasará nada! ¡Unos judíos! ¡De más tenebrosa gente! ¡Hay que ir con más cuidado! ¡Perdón! ¡No soy judío! ¡Soy Mahoma está! ¡No teme el bombardeo! ¡Menos que usted! ¡Estoy deseando morirme! ¡Para tener un millón de concubinas! ¡Así las mujeres son caras! ¡Carísima! ¡Pero día vendrá! ¡Y creo que está próximo! ¡En que las tengamos baratas como antes! ¡Para los antepasados! ¡Las tuvieron a pares! ¡Tenemos felices! ¡Por cierto que le felicito porque veo que es usted en un magnífico tirador! ¡Tuve de maestro a un teniente alemán que había hecho todas las guerras africanas! ¡Su único objetivo era el hombre! ¡Matar a un pájaro! ¡Lo llenaba de irritación! ¡Casi de un blanco magnífico como en el corazón! ¡En el corazón! ¡Hiera dado un salto! ¡Que cayó hacia atrás sin abrir la boca! ¡Fue! ¡En el centro mismo de la frente! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Queda aquí deprisa! ¡Por favor! ¡No hay peligro! ¡Buena puntería! ¡Estaba usted ahí! ¡Sí! ¡Pienso como usted en voz alta! ¡En voz baja no! ¡En voz baja tengo su misma opinión! ¡Pero yo prefiero quedarme al margen! ¡No soy aficionado a la casa! ¡Ahora que los dos...! ¡Silencio! ¡No voy a descubrirlo! ¡Me conviene caída! ¡A los antepasados todos! ¡Es el sitio seguro! ¡A los antepasados! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis niños pequeños! ¡Nos y la Temple no voy bien! ¡A la voz hiciera reconocido! ¡A Cliff Rodri! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Silencio! ¡A la luz! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Soy alta de oírla a gris almas! ¡No lo puedo sufrir más! ¡Su voz tiene un aire falso que no lograra conmover nunca! ¡No así! ¡ ¡ES así! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis niños pequeños! ¡Lo ha oído! ¡Mis niños pequeños! ¡¡¿Mis niños pequeños! ¡Renganos hacia delante imprimiéndoles un temblor como si fueran dos hojas en una fiebre de viento! ¡El pueblo! ¡Avoto las puertas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Decir la verdad sobre los viejos escenarios! ¡Cláman puñales sobre los viejos ladrones del aceite y el pan! ¡De la viudía a los flotelares y despinten las bombarinas! ¡El fuego! ¡Y el fuego! ¡Y el fuego! ¡Gracias! 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 El viento vino del sol Llevo la muerte Llevo la muerte La vida por la cara La geratura de la muerte Y por la aba de mí Por la aba Sopla piedra seca, sopla fuerte Sopla, sopla ¡Hazte viento! ¡Hazte viento! ¡Hazte viento! ¡Hazte viento! ¡Mátalo, mátalo! ¡Gracias! 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 que te siguió por las callejas, por las callejas te siguió. Quisieras renegar. Quisieras renegar. Quisieras renegar. Quisieras renegar. Volver a habitar. Volver de nuevo a habitar. Por ver si en un mundo nuevo, por ver si en un mundo nuevo tú encuentras la verdad. No, no, no... Gracias. 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 Gracias.